hola chicas bienvenidas hoy les voy a compartir el vídeo de la sala de cómo la decoré para esta primavera verano con algunas decoraciones para ahora para las pascuas bueno está la entrada de la casa y esta mesita la tenemos ahí para colocar las llaves las monedas cuando entramos déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver cómo organizó todos los cajones de la sala y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También lo pintamos todo blanco y el fondo lo pintamos gris. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También me pueden seguir en Instagram. Me encuentran como Organizando con Diana. Muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en la próxima. Chau.